¡Fapidez de tuyo! ¡Fapidez de tuyo! ¡Fapidez de la grande! ¡Fapidez de tuyo! ¡Fapidez de tuyo! ¡Fapidez de tuyo! ¡Feliz cumpleaños! ¡Felices! ¡Te deseamos a ti! Un feliz cumpleaños Cristo te dará, todos te deseamos la felicidad Y rogamos todos por un día feliz, que Dios te bendiga, ahora y siempre a mí Que Dios te bendiga, ahora y siempre a mí Que Dios te bendiga, ahora y siempre a mí Uy, se va a acabar